Oh, 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 para que tú me quieras y me llores Y en una noche se me reseñores Con un puñal con beso y contigo Oh, 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 con un puñal con beso y contigo Quiero matar al único testigo Por el asesinato de mi fraude Y convertí mi santo y mi sudor En eterno montón de duros tricos En eterno montón de duros tricos Vamos a ver ¡Vamos! Te lo digo para que tú me quieras y me llores en una noche seis nervios, señores, con un puñal con beso y contigo, con un puñal con beso y contigo. En un montón de duro trigo, en un montón de duro trigo. 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 En un montón de duro trigo.